Desde este jueves el toque de queda en República Dominicana comenzará a las 5 de la tarde. En Estados Unidos detectan el primer contagio con la nueva variante del COVID. República Dominicana notifica 860 nuevos contagios y una defunción. Donald Trump lleva al Supremo los resultados de las elecciones en Wisconsin. Los detalles en la revista de noticias. Hola ancianos, muy bienvenidos a esta revista de noticias. Ibelka Viviana contigo y te invito a que nos acompañe durante esta hora, pues tenemos un programa cargado con muchísimo contenido. Este jueves 30 de diciembre ya señores, a poquitas horas del nuevo año. Quédese con nosotros y de inmediato vamos a ver qué está aconteciendo en la República Dominicana con este resumen de noticias. Con un manotazo sobre el escritorio, el presidente Abinader advirtió que no hay rango en el país que puede estar por encima de la ley al referirse al diputado PRMista Sadoki Duarte. El legislador presuntamente golpeó a un agente de tránsito cuando intentaba proteger a un supuesto delincuente perseguido por narcotráfico y violencia de género. El mandatario hizo hincapié en que ninguna figura del gobierno, incluyéndolo a él, podrían violar la ley y quedar impune. También recordó que el PRD como partido ya suspendió al legislador Sadoki Duarte. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, informó este martes que está en desacuerdo en la política de comunicación epidemiológica centralista que utiliza el gobierno sobre el COVID-19. Suero, a través de un comunicado, afirmó que el Colegio Médico Dominicano seguirá emitiendo todas sus informaciones como entidad. También advirtió que debido a la flexibilización del toque de queda, a partir de enero se desataría un rebrote de la enfermedad. El Gabinete de Salud, coordinado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, es el único órgano autorizado para ofrecer informaciones con relación a la crisis sanitaria por el COVID-19 en el país, según se dispuso en la reunión que mantuvo el órgano el pasado lunes. Ante las quejas del Grupo Ambientalista por las emisiones de humo y ceniza de planta de Punta Catalina, el ministro de Energía y Minas calificó como irresponsable la gestión de la pasada administración por haber convertido el patio de termoeléctrica en un aparente vertedero de cenizas y anunció un proceso de gestión adecuado del material tóxico para hacerlo rentable. La vida útil de una de las áreas de almacenamiento de la termoeléctrica de Punta Catalina se redujo 25% debido a la inobservancia de las normas ambientales y la gestión inadecuada en el depósito de las cenizas durante la pasada administración, aseguró el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, solicitó este martes al Congreso Nacional una nueva prórroga del estado de emergencia por 45 días a partir del 16 de enero del 2021. La solicitud fue depositada ante la Cámara de Diputados el pasado 21 de diciembre del presente año, en donde el mandatario afirmó que la nueva extensión será para enfrentar la propagación del COVID-19. En este sentido, puntualizó que es importante procurar una paulatina reapertura económica, es necesario mantener el toque de queda y otras de las medidas de distanciamiento, sobre todo en estos momentos en que estaremos pasando por los feriados de Navidad y Año Nuevo. El director de la Policía Nacional, Mayor General Eduard Sánchez González, informó que fue creada una comisión mixta integrada por miembros de esa institución y el Ministerio de Defensa para investigar el incidente ocurrido entre un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGZ, y un general. El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, donde González señaló que la comisión se creó para manejar la situación y emitir el informe correspondiente a su debido tiempo. El director de la Policía Nacional expresó que el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, designó al inspector general de las Fuerzas Armadas, Mayor General José Manuel Castillo Castillo, y que por la policía también fue designado su inspector general. Todos los años, el tema de los feminicidios ocupan titulares en los medios de comunicación debido a lo cotidiano que se ha vuelto esta tragedia en la República Dominicana. Este año no ha sido la excepción. Luego de que el pasado domingo ocurriera el suceso que terminó con la vida de Alina Upia González, de 24 años en el sector Herrera, la problemática volvió a tomar presencia público. En el 2020, el Ministerio de Interior y Policía registró hasta septiembre 43 casos de muertes de mujeres a manos de sus parejas y exparejas sentimentales, mientras que entre octubre hasta lo que va de diciembre, en los archivos del Distint Diario se registran 15 muertes para un total de 58 féminas asesinadas. Y en Revista de Noticias es el momento de ver qué está aconteciendo en la ciudad de Nueva York, y los detalles lo trae Rafael Díaz. Veamos. El presidente electo Joe Biden arremetió contra el mandatario saliente Donald Trump por retrasos en la distribución de la vacuna contra el coronavirus y prometió que, cuando asuma el poder, usará una ley de guerra fría para obligar al sector privado a acelerar el proceso. Hace unas semanas, la administración Trump afirmó que 1.20 millones de estadounidenses serían vacunados para finales de diciembre, pero con solo unos pocos días para que termine diciembre, solo se han vacunado unos pocos millones hasta ahora, dijo Biden, quien apuntó que, al ritmo actual, se tardará años y no meses en inmunizar a toda la población del país de 330 millones de personas. Las autoridades de salud de Colorado confirmaron el primer caso de coronavirus mutante que se habría detectado primero en Reino Unido. Esta variante es reportada como más contagiosa, aunque los síntomas que provoca son más grave a las otras cepas de la pandemia. El laboratorio estatal del condado afirmó la presencia de una cepa en un nombre en el condado Eber de 1.20 años, indicaron las autoridades. Esa persona está aislada y no tiene antecedentes de viaje, según un comunicado de prensa, lo que desata preguntas sobre cómo se contagió. En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo alertó la semana pasada de los viajes a la entidad y dijo que se aumentaría la vigilancia. Según estimaciones de la oficina del censo publicadas por New York Post, unos 126.355 personas se emigraron de Nueva York en un lazo anual de julio 2019-2020, equivalente a una caída de 0.65% en cifras preliminares. Nueva York, Estado y Ciudad han perdido población desde el 2016, pero la caída más reciente fue significativamente mayor que en años anteriores. Detrás de Nueva York, los estados donde más ha disminuido la población son Illinois, Hawaii y West Virginia. Las estimaciones se basan en las proyecciones hechas en el censo 2010 y los resultados oficiales del censo del 2020, que se publicarán el próximo año junto con un nuevo mapa legislativo. Esta es Revista de Noticias, la mejor opción para informarse de lo que acontece en Santo Domingo y el mundo. ¿Qué tal amigos? Soy Marino Mejía con el comentario de la revista. Tan pronto el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, decidiera por apoyar las tres causales que se discuten en el proyecto de ley en relación al aborto. Los sectores religiosos, y particularmente la iglesia católica, le han caído encima como la conga. Y no entendemos que a estas alturas, la alta dirigencia del purpurado católico, así como de las iglesias denominadas evangélicas, estén con planteamientos que se corresponden con en el medioevo. Las tres causales del aborto han sido aprobadas en un número importante de países latinoamericanos y de otras latitudes. Y las mismas establecen que la mujer tenga el derecho de abortar cuando su embarazo representa un peligro de muerte para la madre, cuando el embarazo se ha hecho por vía de una violación a la madre, o cuando la criatura habrá de venir al mundo con una serie de problemas que podría generar traumas familiares a la madre y a la misma criatura. En ese sentido, ¿por qué la insistencia de los religiosos de oponerse a la ley del aborto? Sabido es de todo mundo que hay un conjunto de condiciones al que la iglesia no le presta abstención. Por ejemplo, que las mujeres tienen derecho en su cuerpo y en su organismo y de una manera muy particular cuando un embarazo representa los peligros que hemos descrito anteriormente. A parte de eso, muchos religiosos saben que la iglesia católica en su código romano, en su código canónico, aún contempla la pena de muerte. Recientemente, el Papa Francisco señaló que la pena de muerte en el derecho canónico tiene sus días contados. Nosotros esperamos que esos días se aproximen y desaparezcan de esa plataforma legal de la iglesia católica, ya que de lo contrario estamos frente a una postura hipócrita. Creo que la decisión de Luis Abinader se corresponde con la circunstancia en que viven las sociedades de hoy y muy particularmente con el respeto al derecho que tienen y merecen las mujeres. De modo pues que nuestra felicitación y apoyo al señor Presidente de la República por esa valiente decisión. Este programa en parte es patrocinado por Agape Transportation, líder en transportación médica. Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted ya que está cubierta por su seguro médico incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida Agape. ¿Estás pensando enviar tus compras a tus familiares en la República Dominicana? Superwow.com, tu supermercado en línea lo hace fácil desde tu celular, tablet o computadora en 4 sencillos pasos. Elige los artículos que necesita entre una gran variedad de productos de primera calidad. Agrégalo a tu carrito y cuando termines, pasa por nuestra caja virtual. Pon tus datos y los datos de la persona que va a recibir en la República Dominicana, así como el método de pago que vas a elegir. Y listo. Así de fácil, rápido y seguro. En menos de 72 horas, tus familiares estarán recibiendo tu compra en la República Dominicana. Y no te preocupes por el envío. Es totalmente gratis. Ya no más trabajo llenando cajas de alimentos, ni largas esperas. Envía todo lo que quieras desde la comodidad de tu hogar a través de Superwow.com, tu supermercado en línea. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosencalden por su éxito al ganar 3 millones 250 mil dólares para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras se estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosencalden, les representamos en casos de respalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Soy la asambleísta Carmen de las Rosas, representando el Distrito 72 en el Alto Manhattan. En estos días festivos, le quiero desear a usted y a su familia una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Entendiendo que este año ha sido un año difícil, el COVID-19 ha batido nuestras comunidades. Pero una lección muy importante que todos aprendimos es valorar nuestras familiares y cuidar nuestra salud. Yo sé que el año que viene trabajando en unidad vamos a poder celebrar en grande. Felicidades y feliz Navidad. El Poder Ejecutivo emitió el decreto que modifica a partir de este jueves el horario de toque de queda por la pandemia del coronavirus y ratifica el uso obligatorio de macarillas en lugares públicos. La nueva disposición, que regirá hasta el 10 de enero, establece que el toque de queda será de lunes a viernes de 5 de la noche a 5 de la mañana, con dos horas de tránsito libres que culminarán a las 7 de la noche. Los sábados y domingos el horario de toque de queda será desde la 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana. Dispone que durante esos horarios solo se permitirá la circulación de personas relacionadas a actividades y servicios sociales, es decir, esenciales, incluyendo personal de salud, de farmacias, personas afectadas por alguna emergencia médica, personas dedicadas a labores de seguridad debidamente identificadas y miembros de la prensa acreditados. Asimismo, empleados de empresas que brinden servicios funerarios, trabajadores, contratistas de hotelería, minería, zona franca, restaurantes que brinden servicio a domicilio de alimentos cocidos, los cuales podrán circular hasta las 11 de la noche. Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros. Especialmente, en esta última semana del año 20. Hoy quisiera limitarme a expresar ciertos comentarios sobre lo que nos podría esperar a nosotros en este país, en los Estados Unidos. El año 20 ha significado, en cierta forma, la pérdida completa de respeto a nivel mundial de nuestro país, los Estados Unidos, debido a la forma en que nosotros hemos manejado el coronavirus. Es sin duda que el coronavirus es el aspecto más importante del año 20 y de todos los países en el mundo, el que a peor le ha ido ha sido los Estados Unidos, lo que ha desnudado nuestras contradicciones internas y nuestra incapacidad de tener un sistema que se preocupe por la gente. Al día de hoy, a nivel mundial, hay alrededor de 1.2 o 1.3 millones de personas muertas debido al coronavirus, de los cuales más de 330 mil han sido en los Estados Unidos. Tanto en términos de contagio como en términos de muerte, nosotros con apenas el 5% de la población del mundo, representamos alrededor del 25% de las personas que han muerto o que se han muerto. Están contagiados con el virus. Eso es una demostración fehaciente de que nuestro sistema es inferior en términos de la importancia que se le da al ser humano con respecto a otros países. Es penoso ver que nosotros, con apenas el 5% de la población del mundo, tenemos más muertos que China, Japón, Corea del Sur, Corea del Sur, y todos prácticamente todos los países asiáticos, con excepción de la India, de todos los países asiáticos tomados juntos. Países casi con una población como la nuestra, y en el caso de China, con una población transversa la nuestra, tienen una cantidad mínima, porcentualmente, de muertos con respecto a nosotros. Eso ha conllevado a que muchísimos países comiencen a perder respeto y a preguntarse si tiene sentido seguir los planteamientos de un país como los Estados Unidos, que ha demostrado una ignorancia y una indiferencia prácticamente absoluta por el destino de su propio ciudadano. Las razones principales son, voy a hacer un tema de discusión importante en el 21, porque la pandemia tuvo resultados tan nefastos en los Estados Unidos, con respecto prácticamente a los otros países en el mundo, con excepción de países como Brasil y como la India. Inclusive un país como Irán, bajo sanciones o Venezuela, han hecho un papel mucho mejor que lo que hemos hecho nosotros. Las críticas y las preguntas de por qué sucedió van a conllevar a un cambio profundo de la forma en que nosotros internamente nos miramos a nosotros y pensamos sobre nuestro sistema económico. La realidad es que en estos instantes hay 8 millones de nuevos pobres y la realidad es que en términos de personas que no tienen ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades, estamos llegando al 50%. Lo que hemos visto es que es un aceleramiento importante de la reducción de la clase media en los Estados Unidos y es un incremento increíble del crecimiento de la pobreza. Y todo eso no se lo podemos achacar sencillamente al coronavirus. El coronavirus ha sido un catalizador, un acelerador de un proceso que ya tenía años surgiendo. Si a eso, a todos los problemas del coronavirus le agregamos el gran problema que tenemos políticamente en un país altamente dividido y donde un personaje como Donald Trump ha surgido como la principal figura política en el país, porque es indudable que a pesar de que Donald Trump perdió las elecciones, es el líder político con mayor cantidad de seguidores en forma personal. Y teniendo en cuenta que existe una versión monolítica del trumpismo acá, a diferencia de lo que cita el interno del Partido Demócrata, donde existe una división interna muy fuerte entre la derecha representada por Bernie Sanders y la Ocasio versus el grupo que dirige la nomenclatura del Partido Demócrata dirigido por Biden y los Clintons y los Obama, lo cual conllevará a una lucha interna muy fuerte. Luego, si tomamos en cuenta el resultado en junio 5 de que los dos representantes de Georgia del Partido Republicano podrían ganar las elecciones, es posible que nosotros tengamos un congreso donde los demócratas apenas tendrían tres o cuatro congresistas en términos de su mayoría y tendrían prácticamente una minoría, serán minoría por un senador en el Senado de los Estados Unidos. Lo que conllevaría que una persona que ya presenta signos de sanidad como Biden y que con frecuencia nos damos cuenta de que el tipo como que no tiene todas con esas, nos presenta un panorama del 21 bastante difícil y muy difícil de presidir en lo que va a ser. ¿Qué pasará? ¿Cómo enfrentaremos nosotros el siglo XXI, el año XXI? ¿Podremos nosotros enfrentar la amenaza en términos tecnológicos que significa China? ¿Podremos nosotros crear una política que nos permita a nosotros como país reenferir nuestro esfuerzo y las capacidades que tenemos todavía? Con un dedo externo que se ha disparado casi a los 30 mil millones de dólares, estaba en 22 mil millones antes de la pandemia, 3 mil más, se llamaron de 4, 5 mil, posiblemente 6 mil millones de dólares más para combatir los efectos económicos de la pandemia. Nosotros nos enfrentamos a un año 21 con una enorme cantidad de problemas en un país en el que se encuentran altamente divididos y en el cual nosotros no vemos un líder capaz de unificar el país. A pesar de este panorama casi estétrico que nos podría esperar en el año 21, yo me despido deseándole a todos ustedes un saludable próspero año 21. Y recuerden que cuando más negra se ve la noche, eso significa que el amanecer está más cercano. Por tanto, yo no creo que debemos perder la esperanza ni el deseo de seguir luchando por un mundo mejor, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Pasen buenas, feliz Pascuas, próspero año nuevo y hasta la próxima. Gracias. Es Navidad, época de paz. Te deseo a ti y a tus familiares que unidos puedan compartir y disfrutar de estas fiestas. Vamos a trabajar unidos, apoyándonos los unos a los otros, más después de un año con tantas dificultades y obstáculos. Que la paz y el amor reinen en cada uno de nuestros hogares. Te deseo mucha salud, amor en abundancia y prosperidad de parte de Josué Pérez. La Navidad es tradición, una tradición hermosa que celebra con alegría el nacimiento del niño Dios. Una tradición cálida que nos acerca a nuestra familia y a nuestros amigos, que nos envuelve con su magia y nos hace ver la vida distinta. Para así empezar un nuevo año con renovada fe y más armonía. Alegría y paz en esta Navidad. Te desea Sibao Mit, tradición de calidad. Saludos, te habla Altagracia Sol de Vila, tu próxima concejal del Distrito 15 del Bronx. Quiero desearte que pases una feliz Navidad junto a tus familiares. Pero sigue el protocolo de salud y usa tu mascarilla y guárdala a distancia para que el próximo año podamos abrazarnos de nuevo. Felicidades. Esta es Revista de Noticias, la mejor opción para informarse de lo que acontece en Santo Domingo y el mundo. El Ministerio de Salud de la República Dominicana registró 860 nuevos contagios y una defunción por COVID-19. Las cifras, que aparecen en el boletín número 285 de la Dirección General de Epidemiología, refleja 219 contagios más que el lunes cuando fueron reportados 641. De acuerdo con la información oficial, los casos activos son 35,895 después de que 129,965 de los infectados ya han superado la enfermedad. La ocupación de camas para pacientes de coronavirus se encuentra en 36%, con 901 contagiados ingresados, mientras que la UCI están al 56% con 246 camas ocupadas y el total de ventiladores en uso es 121,000 para un 34% de la disponibilidad. La tasa de disponibilidad diaria, la tasa de positividad diaria se colocó en 37.21%, mientras que las últimas cuatro semanas se sitúa en el 15.18%, experimentando en ambos casos un aumento con respecto a la jornada ángel. Para detectar la presencia de coronavirus en una persona, existen dos tipos de test. Cuando la infección está en curso, se realiza un test molecular que sirve para buscar secuencias genéticas específicas del SARS-CoV-2. Con un hisopo, se saca una muestra de la nariz, de la parte posterior de la garganta o del escupitajo de un paciente. Luego, en un laboratorio especializado, se realiza un análisis de genes a través de un método de ampliación genética, PCR. El resultado, que demora pocas horas en estar pronto, es considerado positivo cuando se detectan dos genes específicos del SARS-CoV-2. Para detectar si un individuo estuvo infectado en el pasado, se realiza un test de serología. A partir de una muestra sanguínea, se busca los anticuerpos que el sistema inmunológico produce para atacar y eliminar el virus. Se buscan dos tipos de anticuerpos, los IgM, producidos al inicio de una infección, y los IgG, producidos un poco más tarde. Si los dos tipos de anticuerpos están presentes, quiere decir que el paciente está infectado. Si únicamente existen IgG, se concluye que el paciente se está recuperando o ya se recuperó. Significa que el paciente adquirió cierta inmunidad, aunque por ahora se desconoce la duración de esta inmunidad. El resultado de este test se puede obtener en unos minutos. Este programa en parte es patrocinado por Agape Transportation, líder en transportación médica. Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida Agape. Es Navidad, época de paz. Te deseo a ti y a tus familiares que unidos puedan compartir y disfrutar de estas fiestas. Vamos a trabajar unidos, apoyándonos los unos a los otros, más después de un año con tantas dificultades y obstáculos. Que la paz y el amor reinen en cada uno de nuestros hogares. Te deseo mucha salud, amor en abundancia y prosperidad de parte de Josué Pérez. ¿Estás pensando en enviar tus compras a tus familiares en la República Dominicana? Superwow.com, tu supermercado en línea, lo hace fácil. Desde tu celular, tablet o computadora, en cuatro sencillos pasos. Elige los artículos que necesita entre una gran variedad de productos de primera calidad. Agrégalo a tu carrito y cuando termines, pasa por nuestra caja virtual. Pon tus datos y los datos de la persona que vas a recibir en la República Dominicana, así como el método de pago que vas a elegir. Y listo. Así de fácil, rápido y seguro. En menos de 72 horas, tus familiares estarán recibiendo tu compra en la República Dominicana. Y no te preocupes por el envío. Es totalmente gratis. Ya no más trabajo llenando cajas de alimentos, ni largas esperas. Visite tu hogar a través de Superwow.com, tu supermercado en línea. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosencalden por su éxito al ganar 3 millones 250 mil dólares para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosencalden les representamos en casos de respalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000 Bonao está donde quiera, Broadway, esquina de la calle 178, y en Berkshire Avenue, entre Walton y Morris. Bonao Meats and Market, Bonao Meats and Products, frutas, pescados, pequetales, viandas, la institución del vívere. Bonao, el rey de los víveres. Bonao está donde quiera, donde tú lo quieras, los teléfonos están en pantalla. Bonao to Beat Market de Manhattan, 212-781-7800, en el Bronx, 347-862-3371. Todo fresco y garantizado. La Navidad es tradición, una tradición hermosa que celebra con alegría el nacimiento del niño Dios. Una tradición cálida que nos acerca a nuestra familia y a nuestros amigos, que nos envuelve con su magia y nos hace ver la vida distinta. Para así, empezar un nuevo año con renovada fe y más armonía. Alegría y paz, en esta Navidad, te desea Sibao Mit, Tradición de Caridad. Soy la asambleísta Carmen de las Rosas, representando el Distrito 72 en el Alto Manhattan. En estos días festivos, le quiero desear a usted y a su familia una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Entendiendo que este año ha sido un año difícil, el COVID-19 ha abatido nuestras comunidades. Pero una lección muy importante que todos aprendimos es valorar a nuestros familiares y cuidar nuestra salud. Yo sé que el año que viene, trabajando en unidad, vamos a poder celebrar en grande. ¡Felicidades y feliz Navidad! Buenas amigos de Revista de Noticias. Iberca, se está muriendo el viejo ya. Así es. Prácticamente yo creo que de mañana no pasa ya. Pocas horas le quedan ya al 2020. Y yo comentaba ayer que tú no estabas. Yo por eso vine con algo negro. Yo comentaba ayer que tú no estabas. Que hay muchas personas que creen que porque el año se va, el otro viene con una varita mágica y que no va a haber de nada, ni ninguna problemática, que el COVID sigue ahí. No, va a seguir, que no aparezca la vacuna esa y termine con eso. Pero el 2021 va a ser mejor que el de 2020 que está terminando prácticamente ya. Así que hay que tener la fea, hay que ponerse positivo de que va a ser mejor. Y hay problemas con Luis Sabinader. Yo me siento un poco incómodo. ¿Por qué tú estás incómodo? Sí, porque están sucediendo cosas en el gobierno. Y él está como si no tú. Ayer fue que lo vi un poco más agresivo en ese sentido. Iberca, hay funcionarios que quieren hacerle daño. Lo hemos dicho varias veces aquí. Pero, desde que él se sentó ahí lo hemos estado diciendo. Por ejemplo, hay este caso de Milagro Germán. Y esa amiga tiene que quitarla de esa posición. Ella no sabe lo que está haciendo. Más de 100 millones de pesos han pagado de publicidad. Y le están pagando a las mismas bocinas que pagaba el PLD, aquellos que atacaron a Luis Sabinader, que lo pusieron casi loco, casi al demitir de la candidatura. Milagro Germán ahí están pagándole a todo lo de la Z y a todo eso. Y millones y millones. Y mucho dinero, señores, que lo vimos. ¿Tú sabes en dónde lo vimos? En el programa de estos jóvenes de Somos Pueblos, en Desmascarando Bocinas. Ahí se ve todo el dinero que han estado pagándole y que siguen cobrando. Igual que algunos funcionarios que son seguidores de Hipólito. Por ejemplo, el caso del diputado ese de Cotuí, que le dio una galleta a un agente de la policía. A un agente. Es un irrespetuoso. Lo lamentable es el apellido que lleva. Lleva el apellido Duarte. Así que Patricio debe estar rebocándose en su ceniza. Porque como un legislador a esa altura... Un representante. Yo creo que también es de lo que quiere hacerle daño a Luis. Claro, porque eso lo hacen no pensando en el presidente Lía Minaderi y su gobierno. Lo que dijo Paliza. Ahora, Paliza... Hay que usarlo de partido y llevarlo a la justicia. Paliza tomó su postura y yo pienso que hay que darle un escarmiento también. El mismo caso de General que prácticamente... No, no, ese General. ...acabó con los dos agentes de la AME. Hay dos vertientes. El General, él estaba educado por una parte, pero los AME fueron muy decentemente. Pero el General quería que le hicieran los saludos. Señores, los AME son policías prácticamente civiles. Igual que la policía. Solamente los rangos se ven en el Ejército Nacional. Pero el AME no tiene por qué estar haciéndole tanto salud y tanto honor. El General era que tenían que pedir excusas porque él fue quien violó la ley. No, y de hecho, que la mujer estaba ahí grabando y ella también decía... ¿Cuál fue la culpa más de estos y los otros? También inchinchando. Este es el caso del coronel que asignó a Inmao. Ahora, me gustó lo de Luis Abinader. El que asignaron a Inmao también eran dos policías. Me gustó lo de Luis Abinader. Que dio una mesa. Sí, y él dijo que los rangos no se imponen a la ley. Nadie está por encima de la ley. Hay que respetar las leyes. O si un general va y comete una fechoría, no le van a hacer nada porque un general hay que castigarlo. Algo que dijo Luis Abinader, eso fue el lunes, fue que habló sobre el aborto y planteó su posición. Esa era la posición que mantenía durante la campaña y la mantiene. Y es posible que se vaya a buscar a la gente de la iglesia, a los católicos, religiosos, en contra. Pero él está correcto diciendo la verdad. Si una mujer tiene problemas con un embarazo, por ejemplo, el niño va a nacer con problemas físicos, la mujer está en peligro o es una violación, yo estoy de acuerdo que debe de abortar. Y eso fue lo que planteó. Aunque yo sé que tú tienes otra posición sobre eso. Ayer yo expuse mi posición. Yo soy pro-aborto. ¿Tú quieres que te diga lo que es? No, mira. Conozco una, lo dije ayer, una joven que fue violada y tuvo una pareja de mellistos, los dos de diferentes papás porque fueron más de tres que la violaron. Y hoy día esos niños son la bendición de su hogar, niños ejemplos. Conozco una amiga que su hija le sale embarazada y el embarazo venía con problemas, el bebé. Pero ella, a pesar de todo, ella quería tener ese bebé porque ella decía, si mi bebé no va a estar vivo, pero va a tener órganos que pueden donarlo a niños que están en una lista de espera. Porque es una forma de obtener órganos. Y el otro ya habría que ponerse en posición de él que esté ahí, que si la madre es la que se va a morir, cuando hay que elegir. Ahí hay que, pero yo voy de acuerdo de que son vidas y que no se deben de... Deben dejarle la opción a la madre que decida. ¿Tú no viste la película, esta película de ese muchacho que, muy bonito, que él estaba preso, el de la celda número tres? Él era una persona que nació con problemas y, sin embargo, mira, era un ser divino. Es así. Pero vamos a ver lo que va a suceder en el Congreso sobre eso ahora. Y aquí en la comunidad dominicana hay personas que yo creo que no piensan o no sé qué es lo que está pasando. Hay un señor por ahí que dice que es activista comunitario, dirigente político, se llama Fernando Mateo. Está con los bodegueros, pero no tiene bodega. Está con los taxistas, pero nunca ha manejado un carro público. Entonces, ahora él quiere ser alcalde de la ciudad de Nueva York para sustituir a Virgen Blas. ¿Y él qué? Es por los republicanos. A mí lo que me parece es que se tienen los cables cruzados. No, no, es... Si está con los bodegueros y no tiene bodega, es un camuflajeado, señores. Está involucrando. Esa busca cámara. Es verdad que sí anda. Es un experto en figure. Yo creo que ese anuncio de que quiere ser alcalde es para figurear la prensa. Es una chercha. Sí, pero no, hay que respetar a la población, a la comunidad. Así que a Fernando Mateo que esté tranquilo en su casa. Siga asesorando a... Que siga en asesoramiento. A los taxistas y a los bodegueros. Y que siga con su fábrica de alfombra. ¿Y a qué dominicano? Es dominicano. Yo te digo a ti. Nosotros los dominicanos somos los más comparones. Y los dominicanos se la buscan como sea. El fin de semana llegó un dominicano, un muchacho joven de unos 26, 27 años de República Dominicana. Específicamente un vuelo de... Por primera vez. De vuelo de la San... No, él había viajado otra vez. Ah, ok. Pero venía con algunos regalos y traía... Tú ves de esa lata de salsa. De la... No vamos a decir la marca. De la V5, no, de la V5 Libra, esa grande. Ah, ok. Sí, de un kilo, un kilo. La que vendían allá... La de un kilo, sí, sí, claro. Que son rojas. Que aquí la venden también. Pero los agentes de aduana dieron como esa lata un poco sospechosa y dijeron que había que abrirla. Estaba sellada y todo. Ajá. Tú sabes lo que trae ahí. Cocaína. Increíble. Ajá, pues eso es un experto. A veces lo traen a la Maguana. Ahora, expertos es donde ensamblaron la lata. Ah, ahí. Esos son los expertos. Ahí es que tienen que investigar. Tienen que ser alguna fábrica. ¿Verdad que sí? Porque nadie tiene cómo ensamblar una lata que viene herméticamente cerrada de fábrica. Entonces, ahí es que hay que investigar. Ahí es que deben de investigar. Tú sabes que eso es como el programa que nosotros siempre vemos de alerta a aeropuertos. Que ahí tú ves de todo. Eso no me sorprende porque tú ves de todo. En cosas así, en latas, en frascos, sin cerrar. Y donde menos tú crees, ahí traen la droga. Parece que no ves a ser. Increíble. O quizás lo había hecho otra vez. Es posible. Tremendo fue el joven que con veintipico de añitos se tronchó su vida porque aquí eso tiene su sanción. Bueno, está preso y ya en enero va para la corte. Y de vuelta, primero paga cárcel aquí y después lo mandan para la república. Y la gente del PLD, tus queridos amigos, están metidos de cabeza en el congreso, están celebrando su congreso, pero Danilo quiere quedarse con el partido. No, ellos pasaron por alto el congreso, eso es lo que hicieron, que rectificaron a todo el mundo ahí. Y dijeron que tienen ahora un cupo en el comité central. Eso fue lo del comité central, nada más, del comité político no se ha hablado todavía. Han ampliado ahora todo lo que quieran participar y ser miembro del comité, ¿tienen chance? Todos los del comité central se van a quedar ahí, los que estaban ahí. Y lo van a ampliar ahora a mil y pico de personas. Oye, qué ironía. Pero... Antes daban el ojo y la mitad de otro por ser parte del comité central. Que el que quiera ser presidente del partido no puede apirar a presidente de la república ni a ningún cargo. Pero yo te tengo una. Pero ¿por qué antes no decía eso? Yo te tengo otra. De Danilo. Se dice que tú sabes que Abel Martínez estaba tirando la campaña de que quien organiza una ciudad organiza un país. Se estaba, se rumora de que él estaba aspirando a ser el candidato presidencial del PLD para el 2024. Pero ¿qué ocurre? Dicen por ahí que Danilo lo paró en seco. No, ya no puede. Y le dijo que eso no va. Entonces se está cocinando de que Abel Martínez es posible que se vaya para la fuerza del pueblo con Leónel Fernández. Ahí iría como candidato a la vice. Vicepresidencia. Pero ¿qué ocurre? El equipo estratégico de Abel Martínez se dice, están haciendo la gestión para decirle a Leónel Fernández que Abel Martínez se va a ir para el... A la fuerza del pueblo. Sí, a la fuerza del pueblo. Pero que le ofrezca la presidencia. Porque acuérdate que Leónel salió muy bajito. Sí, pero Leónel también... Y que Abel, con su alcaldía en Santiago y toda su gente que él tiene y su estructura grande, podría la fuerza del pueblo quedar bien parado. Pero Leónel no va a negociar esa presidencia. ¿Le puede dar la vicepresidencia? Eso es lo que hay que ver qué va a pasar porque ellos se van a juntar. Y el presidente de PLD va a ser Danilo Medina. Eso es lo que quiere porque él no puede aspirar a Oscar. Eso si no está para Najayo. Eso si no está en Najayo. ¿Tú crees que va para Najayo? Eso si no está en Najayo, señores. Hay que esperar todo lo que pueda pasar, señores. Es de Najayo y puede dirigir el partido. El director ya no está haciendo señas de rato. Vamos a dejar más comentarios para el programa último del año. Claro. Entonces, nosotros decirle a todos ustedes que continúen con nosotros porque esto es Revista de Noticias y tenemos más contenido. Nos vemos mañana en los comentarios especiales. Este es el resumen de las internacionales de la Revista de Noticias. Reino Unido autorizó este miércoles el uso de la vacuna del COVID-19 desarrollada por AstraZeneca-Axford, con la que espera acelerar considerablemente la lucha contra la pandemia disparada en el país desde la aparición de una nueva cepa mucho más contagiosa. El Senado de Argentina aprobó este miércoles la legislación del aborto hasta la semana número 14 de gestación, una decisión celebrada con un estallido de alegría por miles de militantes feministas que esperaban la votación durante más de 12 horas a las afueras del Congreso. Confetti Multicolor fue liberado este martes en Nueva York de manera de ensayo para los festejos de Año Nuevo, que este año se realizarán de manera virtual por la pandemia del COVID-19. En Moscú, el centro de la capital rusa fue iluminado y la seguridad aumentada para las festividades. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, criticó el avance del plan de vacunación del gobierno del republicano Donald Trump contra la pandemia del coronavirus y afirmó que tiene muchos retrasos. Cuba podrá inmunizar a toda la población contra el nuevo coronavirus con su propia vacuna en el primer trimestre del 2021, afirmó un importante directivo de salud. América Latina y el Caribe superaron el medio millón de muertos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia, mientras la nueva variante del virus, detectado oficialmente en Reino Unido, ya se ha extendido a la región con al menos un caso registrado en Chile. El modista francés Pierre Caldant, diseñador, visionario y pionero del Pre-Aporter, falleció el martes a los 98 años de edad. Este ha sido el resumen de las internacionales de la revista de noticias. Y de esta forma hemos llegado a la parte final de esta tu revista de noticias este jueves 30 de diciembre. Gracias por acompañarnos. Será mañana a la misma hora y por el mismo canal cuando estaremos nueva vez trayéndole más informaciones. Pasen todo. Feliz noche y hasta mañana. Feliz noche. Gracias. Gracias por ver el video.